La imagen en este momento de Julio César Grassi, estamos en vivo, allí en Urlingan, en su residencia. Está Valeria San Pedro en el lugar. Valeria, tenemos un tiro de cámara con un zoom. Está saludando a una persona allí, no sé si vos lo ves, a Grassi. ¿Cómo te va? No, no vemos para nada, les cuento. Nosotros estamos acá en la reja, en donde de repente hubo un gran revuelo. Allí, ahora sí, ahora sí lo estamos viendo, acercándose, imagínense, en este momento, allí del otro lado de la reja, saludando a este grupo de personas que se había venido más temprano. Ahora está abriendo la reja la persona que hace las veces de seguridad y que estaba custodiando desde el lado de adentro. Durante todo el día era la única persona que nosotros podíamos ver. Hace un ratito nada más entró el auto que ustedes ahora están viendo, conducido por el hermano.